Viene, 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 monta ahí, con más sabor, pongo a poquito, ya vas olvidando, te lo dice, para que me recuerde siempre, Rita, Paulina, Mercedes, Vanessa Vargas Este último año, tú te has cambiado, este último año, tú te has cambiado, poco a poquito, ya vas olvidando, poco a poquito, ya vas olvidando, aunque no me ames Yo te quiero más, aunque no me quieras, yo te amo más, aunque no me ames Yo te quiero más, aunque no me quieras, yo te sigo más Este fin del año, ya no quieres verme Este fin del año, ya no quieres verme Aunque no recuerdes, quiero yo decirte Aunque no recuerdes, quiero yo decirte Aunque no me ames, yo te sigo más Aunque no me quieras, yo te amo más Aunque no me ames, yo te sigo más Aunque no me quieras, yo te amo más Desde fin del año, ya no quieres verme Ya no quieres verme Ya no me amas como antes Oye, plaquita, aquí te digo Solo aquí Pero olvidar, nunca podrás Todo lo que hicimos, siempre recordarás Como baila mi gente, o la música del año Este nuevo año, quiero yo olvidarte Este nuevo año, quiero yo olvidarte Tomando más cerveza, quiero emboracharme Tomando más cerveza, quiero emboracharme Aunque tú me quieras, yo te olvidaré Aunque tú regreses, yo no volveré Aunque tú me quieras, yo te olvidaré Aunque tú regreses, yo no volveré Este fin del año, quiero emboracharme Tomando más cerveza, yo no volveré Tomando más cerveza, quiero ya olvidarte Aunque tú me quieras, yo te olvidaré Aunque tú regreses, yo no volveré Aunque tú me quieras, yo te olvidaré Aunque tú regreses, yo no volveré Aunque tú me llores, nunca más volveré Nunca más te perdonaré esa traición que me hiciste Claro que esto sí, va para todos mis amigos De Cantón Morona, Pastaza, para que se recuerden siempre Se lo canta, tu amigo J.I. desde Pastaza, para el Ecuador, Rósalo Ayer que caminaba en la ciudad, te vi pasar cogiendo el brazo Me traicionaste, amor Es cuando comprendí que tú jamás Supiste amar Como lo decía A mi corazón Amor Escúchalo esto Jessica Aquí estoy Ven junto a mí Te esperaré Siempre Y nunca nadie negará A mi corazón Amor Pues yo te amé Con todo mi ser Amor Amor Te lo canto Te lo canto Con todo mi corazón Amor 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 Supliste amar Amor 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 Tengo Me laPac You Ay nous A mí Te lo canto Siempre, y nunca nadie negará a mi corazón, pues yo te amé con todo mi ser, amor, amor. Siempre mis consejos, no te sirvieron, pero aquí van, los consejitos, te lo digo, hey, hey, ¿qué vaso? Amor, si quieres regresar, aquí estoy, con mis manos, para abrazarte, besarte. Siempre te recordaré. ¡Gracias por ver el video! Y ya está, me dice que no te piensas, no te pierdas. Pues yo te lo pierdas, te voy pasar sin tu vale. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal, ¡suscríbete! Música Música Yajá vay kakwish yushi vay kaini Música Viñakajete, amene kame Yajagwekakwish, yushiwekainip Viñakajete, amene kame Mašte kevie ako kustatije Do kutiru miša, patungi išlej Pungeru avastataru Ataka kutuču po kutiniu ti Vara staru, vara staru Vini ai intru? Mašte ni je tuntui sa mantar mea našinu Adana kutira A mai anem tako, o tuve kak mesam No kakmenjite, tu puha kpesa No kakmenjite, tu puha kpesa Ulyanaki drave, tuve kak mesam Ulyanaki drave, tuve kak mesam Nunca cante de tu puja de mi Nunca cante de tu puja de mi ¿Quién es tu? ¿Amen? ¿Rául? ¿Qué te da? 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 ¿Me gusta? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Ya hava kakush, yu shiwe kainip Viña a kakush, yu shiwe kainip Viña a kakush, yu shiwe kainip Esto es, para ti mi querido, Oscar Salva Ey, ey, beso Anoche estuve sentado, mirando el cielo muy triste Anoche estuve sentado, mirando el cielo muy triste Entre luceros brillaban, como tus ojos brillantes Entre luceros brillaban, como tus ojos brillantes Claro que sí, esos ojitos hechiceros, ¿cómo brillan? Solo por tus ojos, yo me muero, me enamoro Buenos recuerdos tuvimos, esos recuerdos pasaron Buenos recuerdos tuvimos, esos recuerdos pasaron Como quisiera soñarla, ese cariño perdido Claro que eso sí, recuerdos que tuvimos, ya pasaron Pero esta noche yo quiero soñar, solo contigo Cinco años pasamos, con sacrificio y con previsión Cinco años pasamos, con sacrificio y con previsión Buenos consejos me diste, esos consejos servirán Buenos consejos me diste, esos consejos servirán Como quisiera tenerla, ese cariño perdido Como quisiera tenerla, ese cariño perdido Aunque trato de olvidar, siempre recuerdo Mirando tu fotito, siempre recuerdo Anoche estuve soñando, nuestro cariño pasado Anoche estuve soñando, nuestro cariño pasado Solo recuerdos quedaron, todo el cariño perdimos Solo recuerdos quedaron, todo el cariño perdimos Aunque la distancia nos separe, siempre en los sueños estaremos entre tú y yo Que lo dice J.I. Ey, ey, eso Dando las vueltitas Por eso bailamos Allá en Cumay Chapinza San José Allá en San Carlos Muchos amores parecen, pero ninguno es bonito Muchos amores parecen, pero ninguno es bonito Buenos amigos quedamos, adiós, adiós, bonita Buenos amigos quedemos, adiós, adiós, Anita Con dolor y alma, te lo digo, adiós, adiós, adiós Con dolor y alma, te lo digo, adiós, 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 adiós Ahí están, Roberto Mucucham, Juan Mijanductam Músicas Casa Ves Ves Quín C É Respon Cu C Hang Com A Dave ¡Suscríbete al canal! 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 Y me ayúchis y rúcham, a mi chavar y turutam Ano no cubatam, nabancheriam tzakasim 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 Y me ayúchis y rúcham, y me ayúchis y rúcham Y me ayúchis y rúcham, y me ayúchis y rúcham Y me ayúchis y rúcham Y me ayúchis y rúcham Carlos Caldera Escúchalo esto ¡Suscríbete! 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 Rosa María, linda mujer, bella mujer, te digo yo Rosa María, linda mujer, bella mujer, te digo yo Aunque los días sean aburridos, paso pensando en tu amor Aunque los días sean aburridos, paso pensando en tu amor Oye Edison Canelos, baila, gózalo También mis amigos, Ernesto Vargas, Mario Bisum, Gilberto Chugui, Allá en Zunguinza Como gozan mis colegas de la dirección a Chuar Lucas, Bosco Tanches, Jacob Cañera Esto es para ti Lejanas tierras me voy a, solo recuerdos dejaré Lejanas tierras me voy a, solo recuerdos dejaré Unos momentos hemos vivido con la locura de nuestro amor Unos momentos hemos vivido con la locura de nuestro amor Rosa María, linda mujer, bella mujer del Ecuador Rosa María, linda mujer, bella mujer del Ecuador Rosa María, linda mujer, bella mujer del Ecuador Rosa María, linda mujer, no seas celosa, te digo yo Rosa María, linda mujer, no seas celosa, te digo yo Aunque me vayas lejos de aquí, nunca olvides nuestro amor Aunque me vayas lejos de aquí, nunca olvides nuestro amor Claro que Rosita, aunque me vayas con nuestra mujer ¡Nunca me olvides! Todos los secretos, guarden su corazón Rosa María, linda mujer, no seas celosa, te digo yo Rosa María, linda mujer, no seas celosa, te digo yo Aunque me vayas lejos de aquí, nunca olvides nuestro amor Aunque me vayas lejos de aquí, nunca olvides nuestro amor Oye Rosita, no seas celosa, así como tú me quieres, otros también me quieren ¡Ey! ¡Eso! El lavando, lo mismo se queda, se lo dice ¡J.I. ¡Suena! Lejanas tierras me voy a, solo recuerdos de Karen Lejanas tierras me voy a, solo recuerdos de Karen Unos momentos hemos vivido, con la locura de nuestro amor Unos momentos hemos vivido, con la locura de nuestro amor Rosa María, linda mujer, bella mujer de pastaza Rosa María, linda mujer, bella mujer de pastaza Claro que sí, para todas las Rocitas De Quito, Plata Cunga, Zambato, Rayal Mi amigo, Emilio Pincho, gózalo Esto sí, para todos mis soldados, ecuatorianos Soldado Vivian También a la Policía Nacional Defensa Civil Vamos mi grupo Vivian Cuando cumplí 18 años, al cuartel me llamaron Cuando cumplí 18 años, al cuartel me llamaron Dejando a mi padre, dejando a mi madre Dejando a mi chica, dejando a mi gente Claro que sí, como buen soldado Dejando a mi patria Así hombre valiente Sí, sí Vamos mi soldado Tien, dos, cuatro, dos, tres, cuatro Como buen soldado Me voy a la tierra Como buen soldado Me voy a la tierra Para servir mi patria Nací hombre valiente Para servir a mi patria Nací hombre valiente Saludamos allá en destacamento de la paz A mi amigo Fermín Chacay Y su esposa Anita Valle A Jane Loja Y sus amigos Videl Miquiap Allá en San José de Palora A los ex militares Enrique Antonio Vamos, vamos soldados Vamos mi sargento Vamos, vamos mi cabo Vamos mi teniente Soldados van cantando Arriba grupo aruta Soldados van trotando Arriba grupo y vio Los demonios de la selva Listos para la guerra Los demonios de la selva Listos para la guerra Vamos mi teniente Julio Alvarado Los demonios de la selva A Jane La Brigada de Shell Tijuinza Patuca Norocachi Juangos Cuando cumplí 18 años Al cuartel me llamaron Cuando cumplí 18 años Al cuartel me llamaron Dejando a mi chica Dejando a mi gente Dejando a mi padre Dejando a mi madre Con mucho pena Tuve que cumplir la misión Hey, hey, besos Goza mi gente allá en Pitirishkan Chuitayo Como buen soldado Me voy a la guerra Como buen soldado Me voy a la guerra Para cuidar mi selva Nací hombre valiente Para cuidar mi selva Nací hombre valiente Dando las vueltitas Dando las vueltitas amigo Joguiendo los pasos Esta musiquita se oye Allá en Chico Copataza La familia Chumab Manuel Mario Y sus hermanos Fabián José Carlos Jaime Hugo Escúchale eso Vamos, vamos soldados Vamos mi sargento Vamos, vamos mi cabo Vamos mi teniente Soldados van cantando Arriba grupo y bien Soldados van trotando Arriba grupo a ruta Los demonios de la selva Listos para la guerra Los demonios de la selva Listos para la guerra Nacimos valientes Para luchar Para siempre Defender nuestro territorio ecuatoriano Esta musiquita se oye La llegué al bar congreso Como chupa mi gente J.I. Vuelve el segundo volumen ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, oye! Con el ritmo más alegre Su estilo musical Original Trae su apoyo Técnico de sonido Javier Salazar Allá en Ciudad de Puyo Yo soy de pastaza Hijo de la selva J.I.T. canta Baila mi huambrita Yo soy de pastaza Hijo de la selva J.I.T. canta Baila mi huambrita Un saludo especial Allá en Morón Santiago Al licenciado Marcelino Chupi ¡Gózalo! Yo soy de pastaza Hijo de la selva Julián C.I.T. canta Goza mi cholita Yo soy de pastaza Hijo de la selva Julián C.I.T. canta Goza mi cholita ¡Ey, ey, eso! Esta musicita se oye Allá en Tena Torreto Coca Sacha Baila mi gente a Chor Chor Chichua Morani Záparo A dos Tus lindas miradas Hechizado me tienes Tus lindas cinturas Embrujas de mi alma Tus lindas miradas Hechizado me tienes Tus lindas cinturas Embrujas de mi alma Yo soy de pastaza Hijo de la selva Con el ritmo nuevo Baila mi huambrita Yo soy de pastaza Hijo de la selva Con el ritmo nuevo Baila mi huambrita ¿Quién se oye Allá en Esperaldas? Mi amigo Lenny Boada Armando Ramiro Solo tus ojitos Se tienen hechizados Yo soy de pastaza Hijo de la selva Otaí te canta Baila mi huambrita Yo soy de pastaza Hijo de la selva Otaí te canta Baila mi huambrita Saludos cordiales Allá en Caldón Me apoyan A Leonor Ortivi Licenciado Franco Chumpi Gózalo Tus lindas miradas Hechizado me tienes Tus lindas cinturas Embrujas de mi alma Tus lindas miradas Hechizado me tienes Tus lindas cinturas Embrujas de mi alma Yo soy de pastaza Hijo de la selva Con el ritmo nuevo Baila mi huambrita Yo soy de pastaza Hijo de la selva Con el ritmo nuevo Baila mi huambrita También saludamos A Marcelo Ancoach Presidente de la Junta Parroquiel Simón Bolívar A Paulina Chao, chao Con esta música Queremos saludar a todos los médicos A auxiliaros de enfermería En especial A Cristian Acosta Allí en Copataza Isa Vargas Acevedo Canelos Aurelio Freire Daniel Freire Gózalo También saludamos Allí en Charapacocha A Francisco de Zamaren Osvaldo Vargas Allí en Guaraní Como bailan Tengo un dolor En mi corazón Tengo un dolor En mi mente Tengo un dolor En mi corazón Tengo un dolor En mi mente Enfermero Atiéndame Doctorcito Ayúdame Enfermero Atiéndame Doctorcito Ayúdame Oye hermano Jorge Aranda Ayúdame este dolor Que tengo en mi corazón Abel Baroso Júrame el dolor Solo mis ojos son culpables Y mis manos son testigos Solo mis ojos son culpables Y mis manos son testigos Oye chiquita Ven junto a mi Sin tu cariño Siento morir Oye chiquita Ven junto a mi Sin tu cariño Siento morir Un saludo Coriel En la voz de la Naive Y también a Yeizucuba La voz de Aruta Alucutor Omar Juanchiro Y a todos los pilotos Que transportan a los pacientes De alas de socorro Aerocensor A los pilotos Danilo Esteban Chivian Doctorcito Doctorcito Recetame Una medicina Para el dolor Doctorcito Recetame Una medicina Para el dolor Tengo un dolor En mi pecho Por la traición De mala mujer Tengo un dolor En mi pecho Por la traición De mala mujer Solo mis ojos Son culpables Y tus manos Son testigos Solo tus ojos Son culpables Y tus manos Son testigos Ay, ay, ay Tengo un dolor En mi pecho Por la traición De esa mujer Oye, esa música Bailan Todos los médicos Auxiliaros de enfermería De pastaza Por don Santiago Tengo un dolor Por el amor Tengo un dolor Por esa mujer Tengo un dolor Por el amor Tengo un dolor Por esa mujer Xamancito Ayúdame Ayahuasca Cúrame el dolor Xamancito Ayúdame Ayahuasca Cúrame el dolor Oye, Xamancito Ayúdame ¿Por qué por ese dolor? Ya me muero Dos añitos más quiero vivir Solo dos añitos Solo mis ojos Son testigos De tus labios Traicioneras Solo mis ojos Son testigos De tus labios Traicioneras Maldita mujer Mentirosa Pasado mañana Me pagarás Maldita mujer Mentirosa Pasado mañana Me pagarás Oye, hijita Escúchalo esto ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Cómo baila mi gente, achuaro? ¡Ecaianza! ¡Sasaybi! ¡Pakinza! ¡Chingelenza! Doctorcita Doctorcita Recétame Una medicina Para el dolor Doctorcito Recétame Una medicina Para el dolor Tengo un dolor En mi pecho Por la traición De mala mujer Tengo un dolor En mi pecho Por la traición De mala mujer Solo mis ojos Son testigos De tus labios Traicioneras Solo mis ojos Son testigos De tus labios Traicioneras Oye, Isa Vargas Escúchalo esto ¡Ey! 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 ¡Eso! Suavecito nomás Y dando las vueltitas Con su parejita ¡Ey! 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 ¡